¿Cómo estamos, doctora? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hola. Muy bien. ¿Querés hablar del tema o preferís hablar de... No hay ningún problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, anuncio que desde este año comenzó a funcionar la Comisión de Derecho Animal en el Colegio de Abogados. Estamos hablando con la doctora Natalia Paravicini, que está con nosotros aquí y justamente es el anuncio, ¿no? Es una buena noticia que se haya formado la Comisión de Derecho Animal en el marco del Colegio de Abogados, que no es el único colegio de abogados del país que le da marco al derecho animal. Claro, sí, es una tendencia que se está dando en otras ciudades también, en otros colegios, digamos, del país. Acá, bueno, obviamente es algo nuevo. Así que este año comenzamos con las actividades. Somos aproximadamente 10 abogadas jóvenes que tenemos, bueno, muchísimas ganas de poder contribuir desde el ámbito académico, porque esto lo quisiera también aclarar, porque por ahí muchos nos preguntan cuál es la función o qué es bien lo que hacemos, ¿no? Nosotros decimos, nosotros no somos ni hacemos hogar de tránsito, adopciones, ni vamos a hacer denuncias, sino que nuestro trabajo va a ser netamente académico, ¿no? Y en base a ese trabajo vamos a hacer actividades dentro del colegio y fuera del colegio. Claro. Entonces, bueno, estamos muy contentas porque realmente, bueno, esto fue todo un esfuerzo, porque hay que, bueno, hacer una serie de, digamos, de trámites, de presentar papeles y demás, pero que la comisión directiva del colegio de abogados lo haya aprobado y nos esté dando el aval, la verdad que para nosotros estamos contentísimas. ¿Son abogadas y abogados? Abogadas, somos todas mujeres. ¿Son mujeres y abogadas? Sí, sí, sí. Pues ahí cuando dijiste abogadas... Te quiero aclarar, eso es importante. Me llamó la atención también. Y seguramente, no digo que sean proteccionistas, pero sí con alguna relación particular con los animales. Sí, en realidad hay, no todas las que estamos, pero algunas, me incluyo, venimos, digamos, del ámbito del proteccionismo, ¿no? Yo vengo del asesoramiento, era asesora legal en SOS Caballos, y bueno, también hay otras que están vinculadas a dignidad animal y demás. Pero, bueno, hacemos un aporte desde otro, lo hacemos desde otro lugar, ¿no? Es muy diferente a lo que por ahí se venía dando en Santa Fe, digamos, que el tema de un poco la lucha por el derecho de los animales se hacía desde el proteccionismo, del rescatismo, ¿no? Algo que, por supuesto, es muy válido y realmente han avanzado muchísimo. Bueno, nosotros ahora nos sumamos, pero para hacerlo desde otro lugar, ¿no? Seguro. Y aportando nuestra profesión, digamos. Son pasos, Elda, que se están dando y que son concretos, ¿no? Que ahora, en el marco del Colegio de Abogados de Santa Fe, funcione una comisión de derecho animal, es importante. Es, pero re importante. Son noticias muy importantes y cómo avanza, no solo decíamos desde lo filosófico y desde lo científico, sino también desde lo jurídico, como estamos avanzando en el reconocimiento de los derechos de los animales, ¿no? Esto lo estamos viendo a diario y, como decía la doctora, no solamente desde el rescatismo, que es valiosísimo, sino desde la conciencia y, vuelvo a repetir, desde lo jurídico, ¿no? Es una tendencia clara, me parece, de tomar conciencia que los animales tienen derechos de acuerdo a sus propios intereses, cada especie, que eso también habría que aclararlo, ¿no? Que siempre estamos hablando del antiespecismo y de los intereses y de los derechos de los animales, cada uno desde su propia especie. Obviamente que los animales no tienen los mismos derechos que nosotros, pero que tienen derechos de acuerdo a vivir de acuerdo a su propia especie, ¿no es cierto? Exactamente. Y básicamente ustedes decían que iban a hacer un trabajo de, me parece, de concientización también, ¿no? Que eso también es importante. Yo creo que el desarrollo del derecho animal implica también generar una nueva conciencia también, sobre todo el vínculo que nosotros tenemos con los animales, porque acá se trata de incorporar, ¿eh? De incorporar a otro ser en el reconocimiento de derechos, no de excluir, ¿no? Y no tomarlo, ahora que se está hablando muchísimo de la atracción animal-equina, como una cuestión de que los derechos de, digamos, del ser humano van en contra de los derechos del animal, ¿no? Si no, muy por el contrario, digamos, me parece que pueden conciliar perfectamente los intereses y los derechos, y bueno, a eso estamos apuntando. No es en contra de nadie, ¿no? Es a favor también de los animales. Bueno, va a funcionar en contra de alguien cuando alguien haga mal las cosas. Sí, obviamente, cuando estamos hablando de una infracción a una ley, pero en realidad nosotros no es que estamos rechazando, porque por ahí a veces hay algunas posturas desde el proteccionismo, donde, bueno, a veces también terminan siendo también especistas cuando también vas en contra del ser humano, digamos. Claro. Bueno, fundamentalmente, Natalia, decirte que contás con nuestro espacio como para poder difundir las actividades que desarrolle la Comisión de Derecho Animal en el marco del Colegio de Abogados de Santa Fe, porque creo que es importante que la gente sepa lo que ustedes están haciendo. Sí, ahora nosotros tenemos muchísimos proyectos para hacer este año y muchas actividades. Mucho no puedo decir, pero ya dentro de 15 días vamos a lanzar, vamos a hacer un ciclo de charlas. Estas van a ser en el Colegio de Abogados, donde vamos a invitar. Tenemos ya cuatro disertantes que lanzamos ya el primer ciclo, digamos, que van a venir personas de distintos ámbitos, del político, del académico, y van a venir a tratar una problemática animal. Y, bueno, nos vamos a dar el espacio en el colegio de poder empezar a reflexionar estas problemáticas. Así que ya lo tenemos confirmado. Bueno, dentro de... Tenga un poquito de paciencia. Dentro de 10 días ya lo vamos a dar a conocer. Perfecto, perfecto. Gracias por visitarnos. Bueno, no, muchas gracias. Yo quiero preguntarle algo cortito, Hugo. Dale. Nati, el FBI ha tomado en Estados Unidos el maltrato animal como un maltrato a la sociedad y como un homicidio. Esto también habla de cómo psicológicamente los niños a veces se preparan, digamos, entre comillas, porque maltratar a un animal, en definitiva, es un maltrato a la sociedad porque cuando son grandes o cuando tenemos violencia hacia cualquier ser, también a veces está relacionado con el vínculo que tienen los niños con los animales. Hoy están reunidos, ¿no es cierto?, en Washington, muchos no solo del ámbito jurídico, sino también psicólogos, policías, digamos, conteniendo esto, este concepto, ¿no? Sí, porque se ha descubierto, sí, hay estudios que han descubierto, digamos, de que una persona que maltrata a un animal, digamos, si no maltrató a un ser humano, lo podría llegar a hacer, digamos. Eso está probado. En Estados Unidos hay más bien estudios estadísticos, en Argentina no mucho. Pero sí, y también lo que vos decís, esto que vos me mencionas de los psicólogos y demás, hay una cuestión muy básica del derecho animal, el derecho animal es multidisciplinar, digamos, por eso que nosotros lo tenemos que empezar a abordar, esto lo decimos nosotras que estamos en el colegio, empezarlo a abordar desde diferentes, el aporte de diferentes ámbitos, ¿no? Por eso nosotros vamos a hacer estas charlas también, digamos, ¿no? Doctora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Muy gusto.